Bueno, yo voy a proponer un brindis por el reencuentro. Pará, ¿me das un minuto? ¡Ey, Beni! ¿Por qué no atendés acá delante mío? ¿Cuál es el problema? Es el abogado. Tengo que atender... No seas controladora, ¿vale? Ahí vengo. ¿Qué? ¿Mo... Está mal lo que está haciendo. Eva, no podés apoyar una cosa así. Tranquilo, o sea, las mojas van a sobrevivir sin nuestra ayuda. Todo bien, todo bien. Tomi no están en el medio de África enfermas de ébola. ¿Cómo que se escapó? Y sí, desapareció. La perdimos. La chica no es ninguna tonta, jefe. ¿Qué? ¿Te importa un carajo? Es una pendeja. Andá a buscarla, encontrála. Tranquilo, jefe. No se ponga nervioso. Yo no pienso moverme de este pueblito hasta no encontrarla. A ver, lo único que yo sé es que bajaron a almorzar. Me están metiendo en un problema. ¿Qué problema? ¿Qué problema? El problema lo vas a arrepender vos, si no nos decís dónde está comiendo tu jefe. Ahora. Ah, no, 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 no. Me muero, qué papelón. Bueno, si Mahoma no va a la montaña, la montaña debe ir a Mahoma. Madre, por favor, le voy a pedir que espere porque estamos empezando a comer. Usted carece la boca porque el tema es con su novio y el convento. Bueno, a ver, a ver. No es un buen momento. En serio, estamos en público. ¿Qué le parece si hacemos una cita para mañana y nos encontramos en otro lugar? Si me permite, hermana, soy Tomás Ortiz, hermano de Máximo. Quería decirle... Sí, perdóneme, pero no le voy a permitir nada. Voy a hablar yo. Esta es una carta que escribió su papá. Es un subsidio donde él se compromete a ayudarnos durante toda la vida. De pronto esto se corta sin ninguna justificación, sin ninguna razón. Se corta la ayuda. La ayuda para el convento, para la comunidad. No, discúlpeme, hermana, pero me parece que usted está cometiendo un error. Acá el error lo están cometiendo ustedes. Un error y una injusticia. Si en 24 horas el convento no recibe una notificación donde se retracten, la madre superior va a tener que acudir al alzobispado. ¡Adiós y a María Santísima! ¡Esa! Perdón. Escúchame, madre. No puede permitir que la hermana Clara se exprese de esa manera. Madre, no se preocupe. Me voy a ocupar personalmente de este tema. Ahora vuelvan tranquilas a sus actividades que vamos a reconsiderar la quita de la ayuda. Reconsiderar. Vos vas a ser reconsiderada. Soy tan parte de esta empresa como vos. Bueno, bueno, bueno. Que Dios los ayude a reconsiderar pronto. Nosotros vamos a esperar. Vamos, hermanas. Adiós. Buenos días. Vos, otra vez. Muy bien lo tuyo, ¿eh? Muy bien. Gracias.